Un año más, la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad de Quintana Roo de la Orden y Comarca ha puesto en marcha sus tres talleres del Centro Ocupacional. En él, un total de 33 alumnos realizan diferentes trabajos en cerámica, madera o serigrafía. Estos son encargados por diversas empresas e instituciones de la región, pero además hacen artículos para su venta en ferias o semanas culturales, una actividad que les permite desarrollar sus capacidades mientras aprenden un oficio. Pero además, ASPRODI cuenta con un total de 24 usuarios en el centro de día. Con este recurso, se atiende a aquellas personas gravemente afectadas, prestándoles un servicio de calidad y profesionalidad. El Centro Ocupacional tiene como objetivo habilitar a nuestros usuarios a que sean lo más independientes posible, e intentar introducirlos en una vida normal. También en este aspecto vamos a intentar introducir prácticas en empresas. Según la PCP, algunos de nuestros usuarios nos lo habían pedido, entonces vamos a intentar que este año haya prácticas en empresas externas. Los objetivos de centro de día son más habilitar a sus usuarios dentro de sus capacidades y mejorar y garantizar su calidad de vida, porque como tiene un nivel más bajito, intentamos que esté lo mejor posible. Centro Ocupacional y Centro de Día desarrollan un plan centrado en la persona. En él se tienen en cuenta los objetivos y la calidad de vida de los usuarios a la hora de hacer el programa del centro. Entre sus actividades destacan la próxima puesta en marcha de una nueva sala multisensorial y las salidas a exposiciones de la comarca, charlas o excursiones, con el fin de buscar la inclusión social de este colectivo.